Después de semanas de larga espera, el feminicida que asesinó de forma cruel a Katherine Gómez al quemarla viva en la Plaza 12 de Mayo, Sergio Tarache, se las verá con la justicia peruana. Mediante esta resolución publicada en el diario El Peruano y suscrita por la presidenta Dina Boluarte, el gobierno oficializó la aprobación de solicitud de extradición del feminicida. El pedido se concretó en la última sesión del Consejo de Ministros. El día de hoy se han aprobado varias solicitudes de extradición y varias extradiciones activas. Una de ellas es del señor Tarache. Ya se aprobó la extradición y esperemos que esté pronto respondiendo a la justicia. Actualmente Tarache se encuentra detenido en Colombia, país donde fugó luego que el Ministerio del Interior ofreciera 50.000 soles por su paradero. Sin embargo, el último 11 de abril, las autoridades colombianas lograron detenerlo. El anuncio llega una semana después de que la Corte Suprema declarara procedente la solicitud de extradición al país cafetero, donde Tarache se encuentra bajo detención preventiva. La insistencia por su extradición se debe a que, según Rosario Sacieta, abogada de la familia de la víctima, Sergio Tarache puede quedar en libertad. Si hasta el 12 de julio, cuando cumple los 90 días de prisión preventiva, no se resuelva el pedido. Aquí hay un hombre que mató, la quemó viva durante seis días a una peruana. Y eso no se puede permitir ni en Colombia, ni en ninguna parte de Latinoamérica. El Ministerio Público y el gobierno peruano solicitan caena perpetua por el ataque y se previsto que el criminal llegue a la capital en los próximos días. Aunque, según la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, su arribo se daría en aproximadamente un mes. Por el otro lado tenemos a Joran Van der Slot, el criminal holandés que purga una condena de 28 años en este país por el asesinato de la estudiante peruana Stephanie Flores. Ahora será entregado temporalmente a los Estados Unidos para el procesamiento por los presuntos delitos de extorsión y estafa en agravio de Beth Holloway. La solicitud gira en torno a la desaparición de Natalie Holloway, hija de Beth, quien desapareció misteriosamente cuando tenía 18 años en su viaje de graduación en la isla Aruba. Van der Slot es uno de los principales sospechosos de la desaparición de la joven. Ambos cargos que se le imputan derivan de ese caso. El Poder Judicial informó que los Estados Unidos deberá mantener en custodia a Van der Slot durante todo el procedimiento que se siga en su territorio. Puntualizaron que apenas acaben las diligencias, será devuelto a nuestro país. La justicia tarda pero llega. Esperemos que esta vez les caiga todo el peso de la ley. Mauricio Zacasegui, Ativa Nos Conecta.